No hay que hacer lo que ellos quieren, que es que hablemos de lo que ellos quieren. Lo que hay que hacer es tomar en cuenta lo que hace Cristina y leerlo, y llevarlo a la casa y discutirlo con los hijos, porque aunque no tenga discusión, si alguno no lo entiende, hay que explicarle. Porque a veces los chicos tan jóvenes dicen, bueno, pero al final el fondo, y parece que está en la estratosfera eso. No, no, eso es lo que nos mata. El fondo mata sin balas, eso es lo más terrible, porque mata de hambre. Y el hambre mata en silencio.